Señor, queremos darte gracias porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros por eso, testificamos que aquí estás Dios está aquí gracias Dios tan cierto como el aire que respiro alabado seas tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo él me puede oír ven Espíritu Santo Espíritu Santo sopla Espíritu se siente su presencia entre nosotros Espíritu de amor es que nos alienta la divina amor se siente su Espíritu de amor que eres santo Señor santo, 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 santo mi corazón me adora mi corazón solo sabe decir santo, santo eres tú y adoramos oh Dios porque eres Padre que nos ha creado porque eres Hijo que nos ha redimido muriendo en la cruz y resucitando porque a través de tu Espíritu continúas presente en medio de tu Iglesia gracias oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí se siente su presencia siento como el aire que respiro alábalo siento como la mañana se levanta el sol tan siento que cuando le ando en el muerto Jesús, mi Salvador Jesús está aquí me postro Señor tan siento como el aire que respiro tan siento como la mañana se levanta el sol tan siento que cuando le ando en el muerto me oí ven Espíritu santo su Espíritu está aquí y llena la paz de la tierra se siente su presencia entre nosotros se siente su Espíritu de amor eres Lévese santo santo, santo, santo santo eres mi corazón te adora sí Señor tu corazón sólo sabe decir santo santo eres Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir mi vivir Mi pensar, mi hablar Mi sentir, mi actuar Espíritu, Espíritu Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir mi vivir Mi pensar, mi hablar, mi hablar Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Espíritu, 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 Espíritu, Espíritu perdón, he venido buscando tu amor, he venido a tus pies ya muy cansada de pecar, porque lo que buscaba no lo encontré en otro lugar, he venido a pedirte perdón, he venido a entregarte el corazón, he venido desde lejos caminando hacia ti, porque sé, Jesús, que estás aquí. Estás aquí, Jesús, estás aquí, mi Dios, estás aquí, Jesús, para darme consuelo y sanación. Estás aquí, Jesús, para abrazarme con amor, estás aquí, Jesús, con amor. Estás aquí, Jesús, estás aquí, mi Dios, estás aquí, Jesús, para darme salvación. Estás aquí, Jesús, por amor. Estás aquí, Jesús, estás aquí, mi Dios, estás aquí, Jesús, para darme consuelo y sanación. Estás aquí, Jesús, estás aquí, Jesús, estás aquí, Jesús, para darme salvación. Estás aquí, Jesús, por amor. Estás aquí, Jesús, para sanar mi corazón, estás aquí, Jesús, por amor. 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 Dios, por amor. Siempre, siempre ofendemos a Dios y necesitamos de su perdón. Este es el momento de reconocerlo, sentir su misericordia y disponernos a empezar una vida nueva. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme y sanarme. Hoy, Señor, hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal, toca mi corazón para alcanzar la santidad. Señor Jesús, con humildad nos presentamos ante ti. Ya conoces nuestros errores. Te pedimos que nos sanes, que nos limpies, que nos concedas tu amor y tu paz. Sáname, Señor, hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal, toca mi corazón para alcanzar la santidad. Gloria a Dios, gloria a Dios, grande es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, grande es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, grande es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, grande es el Señor. Venid, cantemos a Dios, aleluya, aleluya. Él es nuestro Creador, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, grande es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, grande es el Señor. Por nosotros, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, grande es el Señor. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, grande es el Señor. Gracias por ver el video. Dame un abrazo, Jesús, dame tu mano, toma mi mano. Dame un abrazo, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento sosténme con tus manos. Dame el abrazo que necesito. Mira mis ojos, porque contigo nada es imposible. Mi Jesús. 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 Toma mi vida. Hazla de nuevo, tú mi alfarero. Jesús. Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Guíame, tú tienes la dirección. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Guíame, tú tienes la dirección. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano. Amén. 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 Sana hoy, Jesús sana hoy y siempre sanará. Amén. 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 Un leproso se le acercó y ante él se arrodilló, le suplicó. Si quieres puedes limpiarme, si quieres puedes limpiarme. Jesús sintió compasión y su mano extendió, al instante la lepra limpió. Y sano él quedó, y sano él quedó. Jesús sana hoy, sana hoy, Jesús sana hoy. Jesús sana hoy, y siempre sanará. Siempre sanará. Amén. 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 Siendo arrepentido, tu llanto quiero enjugar, ya no llores mi Jesús, oh Jesús de mi esperanza, ya no llores mis fracasos, porque habiendo sido infiel, te he causado tanta pena, sé que lloras de tristeza, cuando alguien se te aleja, pero hoy quiero regresar y acabar con tu tristeza, pero hoy quiero regresar y acabar con tu tristeza. Que hermoso es alabarte Señor, al iniciar el día, los ángeles, querubines y serafines, alaban tu nombre Señor, bendito y alabado seas por siempre mi Dios. Música Al iniciar el día, invoco tu presencia, orando de mañana me entrego a ti, Siento que al orar me das fortaleza, y al caminar contigo seguro estoy, Que hermoso es alabarte muy de mañana, así como las aves trinan para ti, Música Con mi nos y salvo Señor yo te alabo, Música Tú mereces la gloria y el poder, Música Porque sin ti, Música Porque sin ti, Música Porque sin ti, Música No vale la pena vivir, Música Pues yo te amo, Música Sin ti Señor no vale la pena vivir, Por eso te alabo y te bendigo Señor, Música Música Al iniciar el día, invoco tu presencia, Música Orando de mañana me entrego a ti, Música Siento que al orar me das fortaleza, Música Y al caminar contigo seguro estoy, Música Que hermoso es alabarte muy de mañana, Música Así como las aves trinan para ti, Música Con mi nos y salvo Señor yo te alabo, Música Tú mereces la gloria y el poder, Música Porque sin ti, Mi vida no tiene sentido, Música Porque sin ti, El alma muere de soledad, Porque sin ti, Camino como un aberrante, Porque sin ti, No vale la pena vivir, Pues yo te amo, Música Pues yo te amo, Música Música Pues yo te amo, Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Está pasando, está sanando, el Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando por aquí, el Señor está pasando junto a ti, el Señor está pasando por aquí, el Señor está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando, y Él está pasando por aquí. Él está pasando, y te está sanando. Él llena tu corazón, está pasando, está sanando, está pasando. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando por aquí. Por aquí. Por aquí. Les propongo invocar a los ángeles. Todos tenemos uno. Pongamos mi nombre, contemos con ellos. Están cerca, aquí, muy cerca. Sí, sentí su murmullo muy cerca de mí. Un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así. Así. Abre corazón y comienza a alabar. El gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Todos ahora. Hay ángeles volando en este lugar. En medio del pueblo y junto al altar. Subiendo. Subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno de ángeles de Dios. Porque el mismo Dios está aquí. Pasan por aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra. Ella canta, ella llora, ella ríe y congrega. Enfrenta el infierno, disipa el mar. Siente la brisa. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues esta es tu hora. La desmisión llegó y te la vas a llevar. Al extremillo todo. Hay ángeles volando en este lugar. En medio del pueblo y junto al altar. Subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno de ángeles de Dios. Porque el mismo Dios está aquí. Ahora sin música todos. Hay ángeles volando en este lugar. En medio del pueblo y junto al altar. Subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé. No sé. No sé. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno de ángeles de Dios. Porque el mismo Dios está aquí. No sé. No sé. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno de ángeles de Dios. Si sé que está lleno de ángeles de Dios. Porque el mismo Dios está aquí. La repetimos. Hay ángeles volando en este lugar. En medio del pueblo y junto al altar. Subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé. No sé. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno de ángeles de Dios. Porque el mismo Dios está aquí. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Sigamos pidiendo el don del Espíritu. Para que nos acompañe y nos ilumine. Espíritu Santo ven ven. Espíritu Santo ven ven. En el nombre del Señor. Acompáñame. Acompáñame. Ilumíname. Toma mi vida. Acompáñame. Ilumíname. Espíritu Santo ven. Espíritu Santo ven. Espíritu Santo ven ven. Espíritu Santo ven ven. Espíritu Santo ven. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Santificame. Santificame. Transformame. Tú cada día. Santificame. Santificame. Transformame. Espíritu Santo ven. Espíritu Santo ven. Espíritu Santo ven ven. Espíritu Santo ven ven. Espíritu Santo ven. En el nombre del Señor. Resucítame, conviérteme todos los días, gloríficame, denuévame, Espíritu Santo ven, ven Espíritu Santo ven, ven Espíritu Santo ven, ven En el nombre del Señor, resucítame, conviérteme, renuévame todos los días, Espíritu Santo ven, ven Espíritu Santo ven, ven Espíritu Santo ven, en el nombre del Señor, Acompáñame, transformame, toma mi vida, ilumíname, convúceme, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, ven, Espíritu Santo ven, ven, Espíritu Santo ven, ven, Espíritu Santo ven, El nombre del Señor Bienvenido, Espíritu Santo ven, 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 Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido, Espíritu Santo, a mi corazón. Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido, Espíritu Santo, a mi corazón. Precioso Señor, Consolador, venías enamorada en mí, sáciame de tu amor. Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido, Espíritu Santo, a mi corazón. Precioso Señor, dulce manantial. Bienvenido, que brota el corazón, oh Rey celestial. Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo, a mi corazón. Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido, Espíritu Santo, a mi corazón. Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido, Espíritu Santo, a mi corazón. Sólo hay tristezas, y en mis labios, sólo amarguras, en mi rostro, y en todo mi ser soledad. Ayúdame Señor, tú quieres la luz de mi vida El faro que me guía por esa oscuridad Ayúdame Señor, tú que sanas las heridas de mi alma Y llenas mis vacíos, colmándolos de amor Te soltaste de mi mano, querido hijo Y cambiaste tú de camino Buscando otros destinos Te volviste a equivocar Cuántas veces tú me fallaste Ya mis palabras cerrabas tus oídos Y hoy vuelves junto a mí Arrepentido, dispuesto a cambiar Ayúdame Señor, tú quieres la luz de mi vida El faro que me guía por esa oscuridad Ayúdame Señor, tú que sanas las heridas de mi alma Y llenas mis vacíos, colmándolos de amor Ayúdame Señor, tú que sanas las heridas de mi alma Ayúdame Señor, tú que sanas las heridas de mi alma Te necesito Más que el aire que respiro Te necesito Pues tú eres el aliento de mi ser No soy el mismo Sin ti mi vida ya no tiene sentido Te necesito Más que el sol de cada día Te necesito Pues con tu luz mi alma vuelve a nacer Es tu poder Estoy sediento porque me inundes otra vez Volvamos al Espíritu de Dios Para que vuelva con la gracia de su unción A menos para restaurar A retornar a aquel primer amor Volvamos al Espíritu de Dios Para que vuelva con la gracia de su unción A renovar, restaurar A retornar a aquel primer amor Te necesito Más que el sol de cada día Te necesito Pues con tu luz mi alma vuelve a nacer Es tu poder Estoy sediento porque me inundes otra vez Vuelve, Espíritu de Dios Sancurame con la gracia de su unción Renuévame, restáurame Por la gracia de su unción Sátúrame con la gracia de tu unción, renuévame, restáurame, retórname a aquel primer amor. Vamos al Espíritu, vamos al Espíritu, de Dios. Amén. 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 El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir Está pasando, está sanando Está pasando por aquí Está pasando, está sanando Él está pasando por aquí Él está pasando, está sanando Está pasando, está sanando Y Él está pasando por aquí Él está pasando Él te está sanando Él llena tu corazón Está pasando, está sanando Él está sanando Él está pasando, está sanando El Señor está pasando por aquí Por aquí Por aquí Él está pasando, está sanando Aquí hay un muchacho Que solamente tiene cinco panes Y dos peces Más que es eso para tanta gente Aquí hay un muchacho Que solamente tiene un corazón Dispuesto a dar Más que es eso para tanta gente Aquí está este corazón Aquí está este corazón Que quiere serte fiel Más que es eso Si no te tiene a ti Si no te tiene a ti Toma este corazón Toma Toma Cuánto tengo y cuánto soy Toma mi pasado Mi presente y mi futuro Todo cuanto tengo Tómalo Mi corazón Tomaste Mis panes Bendijiste A la gente Repartiste Y a todos Alcanzó Mi vida está en tus manos Y quieres repartirla Como hiciste Con mis panes Aquel día Oh Señor Aquí están mis palabras Aquí están mis acciones Aquí están mis ilusiones Más que es eso Sin tu amor Señor Aquí está este corazón Que quiere serte fiel Más que es eso Si no te tiene a ti Si no te tiene a ti Aquí está este corazón Con mis panes y mis peces Toma todo Y repártelo Señor Toma este corazón Toma Toma Cuánto tengo y cuánto soy Toma mi pasado Mi presente y mi futuro Todo cuanto tengo Tómalo Todo cuanto tengo Tómalo Toma mi pasado Mi presente y mi futuro Todo cuanto tengo Tómalo Todo cuanto tengo Tómalo Tómalo Aquí hay un muchacho Tómalo 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 Aurea Jungle 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 Moria Chancur 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.